Hola, bienvenidos a HormigaTV, soy Rosa Vermelian y les comento, Apple pronto podría seguir el camino recorrido por Android hace ya bastante rato para integrar algún lente de periscopio a su modelo fotográfico trasero. Este modelo contará con un sensor de 12 megapíxeles con estabilización por desplazamiento y un aumento de 6x, o sea el doble exacto del zoom, que permite el actual iPhone 13 Pro con su cámara de triple lente. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melian y les pido recordándoles que se suscriban y le den like a este video, además no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por HormigaTV.